Otras 5 canciones que te recomiendo escuchar de Enjambre Parte 2 Número 5 Divergencia Una de las canciones del álbum Próximos Prójimos Es una de las canciones que más me encantaron del álbum Con una temática que me encanta mucho Deber bailar, deber sonreír a esa persona que te hace feliz De cierta forma haciendo que se olviden de los problemas que están pasando por ese momento Con un momento juntos de felicidad, disfrutando de la música Para distraerse de los problemas Siento que es una canción que sí puedes dedicar En cierta forma para decirle que quieres pasar un buen momento con ella O para decirle, todo esto que estamos pasando en algún momento se va a acabar Pero ahorita, déjame verte bailar Déjame verte sonreír Que eso me hace feliz, que tú seas muy feliz Número 4 Luces de Periferia Una rola genial de mis favoritas de lo que es Imperfecto Extraño Además que es una de las canciones donde canta Julián Que me gusta mucho como canta Pero en sí la canción siente un contexto Donde te das cuenta que los días pasan y pasan Donde las cosas van cambiando constantemente Que las cosas que a lo mejor así es ayer Ya no van a ser las mismas de mañana Pero también sintiendo que siempre vuelves a comenzar En cierto punto, aunque todo haya cambiado Como un ciclo constante de tiempo Pero es una rolota que me encanta demasiado Que te recomiendo Número 3 Elisa mi hortaliza Es una de las canciones que siento yo Que puedes dedicar a la persona que te hace sentir seguro O que siempre te va a cuidar que es tu mamá Aunque en mi punto de vista Y también viendo comentarios En videos de la canción obviamente He visto que muchos La llegan a dedicar a sus hijos A su novia, a su ser amado A ese ser amado que siempre se preocupa por ti Aunque muchos sabemos que esta canción Está escrita para la mamá de Luis Humberto Igual esta rola viene del gran álbum Daltónico, que es una joya Y algo que me encanta mucho de esta canción Es el coro Ya que tiene muchas cosas muy ciertas de una mamá Aunque tú te sientas la persona más putrefacta del mundo Tú siempre vas a ser el ser amado de ella Número 2 Impaciente Esta rola viene del álbum El Segundo Es Felino Que es una rola que para mí tiene un contexto divertido O que la puedes interpretar de cierta forma Como el ser una persona que no puede esperar Que solo te quedas viendo el reloj Esperando que ya llegue la hora De cierta forma ya que estás esperando Un momento importante O una hora importante, no sé Como esos momentos por ejemplo Que estás esperando en alguna sala Que ya sean las 12 Para irte del lugar Pero sientes que para que den esa hora Será una gran eternidad Que cada segundo se siente como una hora Se me hace una canción muy divertida Y con un contexto no muy común Número 1 Relámpago Una de las canciones mejor hechas de enjambre Que no se puede comparar a ninguna Un temón que es una obra de arte Que todo el mundo debería escuchar Y más los que trabajan en la electricidad Es su himno de hecho Que neta yo me siento triste De que no haya salido en noches de salón No la hubiera roto Y hubiera sido un hit No ya fuera de broma Si está bien chida esta canción Me gustó mucho la canción La verdad está bien hecha Y me gustó mucho decir Relámpago Relámpago Y sé que muchos fans de enjambre Agarran esta canción como una broma Pero la verdad Muy recomendable la verdad Así que escúchala Contexto de la canción Relámpago 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 Pero bueno Dime tú ¿Cuál de estas cinco canciones Te gustó más de enjambre? Dime ¿Quieres parte tres De rolas de enjambre? ¿Igual quieres que te recomiende Alguna otra canción De alguna otra banda? Y si quieres apoyar a este canal Simplemente dale me gusta Comparte el video Y síguenos en Instagram Para seguir subiendo más contenido así ¡Suscríbete al canal!